de la música. México, la que está moviendo las redes sociales en estos momentos en la ciudad de Bogotá. Y bueno, ya por toda Colombia, hombre, él es Freddy Méndez. Muy buenas tardes, Freddy. ¿Cómo estás? Bueno, güey, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes, toda la gente linda. De verdad que muy contento. Ya esta es mi segunda oportunidad aquí en este su canal en Mexicanísima TV y orgulloso de estar acá. Feliz, contento, de verdad, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Freddy, una de las rolitas que está sonando y pegando en las redes sociales, que me traigan cerveza, aviéntela, promociónela, entréguesela a todo su público y déjelos con esa rolita aquí en el canal Mexicanísima TV. Bueno, agradecer muy especialmente a usted, mi güey, por ese gran apoyo que me ha brindado una persona que apenas conozco, pero por mi talento, le gustó mucho y de verdad, muy contento por eso, Felipe Vargas también. La canción que me traigan cerveza para todos los amigos de las redes sociales, no se les olvide, Freddy Méndez de Ruiz, señor, que me traigan cerveza, ahí las dejo. En esta noche yo quiero ahogar mis penas, con una de las copas me pienso desahogar. Un mal recuerdo se queda en esta mesa, yo sé que el trago me ayudará a olvidar. Quiero en mi mesa solo botellas llenas, no se preocupen, tengo con que pagar. Por no hacer caso a quien tanto me dijera, hoy esta pena casi me va a matar. Y que me traigan cerveza. Y que me traigan cerveza, a esta mesa quiero beber. Y que me traigan más guaro, con ese trago no viviré. Y que me traigan cerveza, a esta mesa quiero beber. Y borrar este amor falso, que me juraste alguna vez. Lo que te digo es que de esta me levanto, y aun siendo duro sé que lo he de lograr. No es mi primer vez en sufrir desengaños, y un amor nuevo mi herida de curar. No te deseo nada malo, solo que sufras como lo hago por ti. Cuando tu juegas, con quien te vive amando, este es el pago que debes recibir. Y que me traigan cerveza. Y que me traigan cerveza. Y que me traigan más guaro, con ese trago no viviré. Y que me traigan cerveza, a esta mesa quiero beber. Y borrar este amor falso, que me juraste alguna vez. Uy, que rolita. Yo creo que allá, me imagino en las tierras calientes, hombre, venteada la cerveza, ¿no? Claro, allá. Y no solamente en la tierra caliente, Bogotá también es una tierra donde la gente toma bastante cerveza. Lo mismo que la gente linda de Boyacá. Y claro, todo Colombia. A esta hora, rodando por todas partes este tema. Bueno, la música popular en Colombia se está tomando a todas las cantinas. Oyes, no mira nada más. Somos Mexicanísima TV. TV. Búscanos en nuestras redes sociales.